Amigos televidentes, Ludo Sáenz y Antonio Margarito se mostró confiado en la entrevista que se dio a Notify sobre esta pelea. ¿Qué decir del Maromerito Páez que se siente muy seguro ante la pelea más importante de su vida? Se siente seguro, Félix. Sabemos también que los dos son amigos, pero eso en el ring no tiene nada que ver. Siempre al final ambos son muy profesionales y los dos también saben que el ganador de este combate va a tener una gran oportunidad a corto plazo. Pero Félix, ¿qué tenemos en el boxeo nacional? Bueno, Ludo, amigos televidentes, Daniel Alonso nos va a ilustrar sobre lo más importante que viene ahora que comienza Tambor Batiente, la temporada de boxeo profesional aquí en la ciudad de Panamá. Gracias, Félix, Ludo, fanáticos de Notify, bienvenidos a las notas del boxeo nacional. Esta semana la empresa Promociones y Eventos del Istmo realizó en el gimnasio de Curundú una exhibición pública con los protagonistas de su próxima velada boxística programada para el 10 de marzo en el Hotel Panamá. Los boxeadores subieron al ring con sus entrenadores para mostrar su estado físico y agilidad boxística, para luego posar frente a frente con sus rivales y conversar con la prensa. El pleito estelar está a cargo del chorrerano Ricardo el Científico Núñez y el capitalino Manuel Argacha en peso de 140 libras. Conversamos con ambos protagonistas. Bueno, sí, como todas las peleas, ni una pelea es fácil, siempre lo he dicho, pero se ha hecho el trabajo, ¿no? Hemos trabajado fuerte, sabemos que este año 2016 hay grandes cosas para mí, ¿no? Y vamos a sacar otra victoria más el día 10. Yo no soy de hablar mucho, todo el mundo lo sabe y el día 10 voy a hacer mi trabajo en el ring, ¿no? Bueno, sí, como él dice, tanto que ha hablado, dice que él pega en cualquier categoría, pero ese día la peor pesadilla que va a tener soy yo y ese va a ser, para ser bueno tienes que ganar, mami, y eso lo veo duro. Otros interesantes combates serán los que estelaricen a Zahel Villar y Walter el Ratón de Oro Tello en la División Minimosca. Fermín García y Elvin Saldaña en los pesos ligeros, Fernando Farallón Martínez y Daniel Moreno en la categoría Super Pluma, Adid el Viper Sánchez y Julio Dinamita Camaño en los super ligeros. Conversamos con Puchito Branda, entrenador de Camaño. Bueno, ya Camaño no es el mismo Camaño de antes, Camaño viene trabajando conmigo hace, vamos para dos meses, está trabajando juntos, el sistema de golpe que él tenía, eso ya se lo eliminamos. Es un Camaño que viene totalmente diferente, pasando golpes, haciendo weaving, laterales, metiendo manos abajo, metiendo manos arriba, y el día de la pelea le vamos a callar la boca a muchos, que Camaño, que ya está muerto, que es que... Así que me gustan los jugadores, que supuestamente son malos, y prepararlos y hacerlos finos para ganarles a los buenos, eso es lo que a mí me gusta a Daniel Alonso. En los pesos medianos, Robinson Aragón se medirá con el colombiano Juan Camilo Novoa, y en el peso welter, Jeffrey Rosales chocará con el manual de Jesús. Y tenganlo por seguro que voy a hacer todo lo posible por hacer un excelente show en el Riva del Ring, trate de salir con la victoria, ya que nos hemos preparado fuerte, lo hemos hecho a conciencia, aquí en Curundú, en el Roquero Alcázar, y bueno, tenganlo por seguro que el 10 de marzo, Dios primero, vamos a hacer lo mejor de nosotros, para seguir adelante en esto del deporte, y trate de conseguir un título mundial. Gracias para Notify, de parte de Jeffrey Rosales y Humberto Arboleda de Curundú. Recuerden la fecha, 10 de marzo, en el Vasco Núñez de Balboa, del Hotel Panamá, Antonio Cristóbal, parte del equipo organizador, nos da más detalles. Bueno, Félix, definitivamente estamos en la etapa de carpintería ya en estos momentos, nosotros ya tenemos planificado lo que va a ser ya la conferencia de prensa final, donde vamos a estar allí, conjuntamente con todos los boxeadores que participan, el día 10, en el centro de convenciones Vasco Núñez de Balboa. Bienvenidos, invitamos al público que asista a los boletos, como siempre pues de venta en las tiendas de pago, puntos de venta de Ticket Plus, y en los almacenes de audiofoto. Por otra parte, esta mañana la empresa Master Promotion realizó la última conferencia de prensa previo a su evento de este viernes 4 de marzo en el gimnasio Eugene Luscando de Betania. Presentes estuvieron los organizadores, patrocinadores y por supuesto los protagonistas del evento. El combate estelar estará a cargo del panameño John, el emperador Rentería, y el costarricense David Lobo, y tendrá en disputa el título Fede Centro Vacante de la AMB de la categoría Super Ligero. Pronostico un resultado positivo para mi esquina, para mi profesor, que con ansia hemos estado trabajando para este resultado positivo, y bueno, esperando nada más el día 4 de marzo, ese campanazo inicial para salir a hacer mi trabajo y todo lo que hemos estado trabajando. Bueno, sé que es un peleador muy fuerte, muy aguerrido, y pronosticar sinceramente de yo vengo a ganar, en la pelea yo vengo a buscarla, vengo positivo, entonces la verdad voy a ganar. Otros atractivos combates serán los siguientes, Heráclides Barrantes vs. Jorge Lacalaca Andrade, quienes son compañeros de cuadra pero prometen una guerra en el ring. Barrantes y Andrade combatirán 4 asaltos en 160 libras. En los Super Plumas, Freddy Fonseca de Costa Rica va contra el panameño Nando Bailarín, y el invicto prospecto panameño Galindo Cárdenas se mide con Jonathan Carmona en las 130 libras. Bueno, sí, estamos preparados, listos para la pelea. Bueno, el rival no lo conocemos, pero estamos bien preparados, sabemos pelear desde chiquitos, tenemos una buena carrera. Solo le digo que, bueno, que estés listos, que estamos listos para la guerra. Los boxeadores ticos están en compañía de su entrenador Ezequiel Obando, quien también estuvo presente en la conferencia de prensa, y donde aprovechamos a conversar con él. Bueno, primero que todo, un saludo a la afición boxística panameña, y en especial a mis amigos de Notify, Don Ludo Sainz, y a su persona. Bueno, respecto a los peleadores que traigo, pues son, para nuestro medio costarricense, lo mejorcito que tenemos, y no movemos un dedo si no venimos a ganar. Yo, en lo personal, te recomiendo a la gente que asista a la función, porque va a haber un buen nivel de boxeo. Bueno, recuerden, viernes 4 de marzo, gimnasio Yuyin Luzcando de Betania. Soy Dani Alonso, y hasta aquí las notas del boxeo nacional. Bien, amigo Ludo, no queda ninguna duda de que Daniel Alonso, hijo, nos ha ilustrado con lo más interesante que tenemos por delante en el boxeo profesional, y llegó el momento de ver qué viene en el boxeo internacional. Félix, como ya sabemos, el campeón mundial mediano del Consejo Mundial del Boxeo, el mexicano Saúl Canelo Álvarez, regresa el próximo 7 de mayo, ante el ex doble campeón del mundo del británico Amir Kim Khan, y durante la festividad del fin de semana del 5 de mayo, en Las Vegas, Nevada. Canelo Álvarez y Amir Kim, participaron de la primera parada en su tour promocional en la ciudad de Londres, Inglaterra, en donde posaron ante emblemánticos sitios de esta gran ciudad, incluyendo la Torre de Londres, el Big Bang, el Tower Bridge, el London Bridge, la Catedral de San Paulo, el Parlamento, entre otros. Canelo Álvarez, orgullo de Guadalajara, Jalisco, México, a sus 25 años de edad, ha conquistado el mundo del boxeo, cautivando a los aficionados, tanto en su país de origen y en todo el orbe, con su estilo de pelea, lleno de acción, de carisma y su férrea voluntad de encarar los retos más difíciles. El puertorriqueño Román Rocky Martínez viajará a México el lunes 7 de marzo para completar su entrenamiento en ruta a su defensa del título superpluma de la Organización Mundial de Boxeo frente al mexicano Miguel, el alacrán Berchel, que se efectuará el sábado 12 de marzo en el Poliform Samna de Mérida, Yucatán. Martínez, quien defenderá ante Berchel, el cetro, que le arrebató al también mexicano Orlando Ciri Salido en abril del 2015, estará acompañado de los entrenadores Raúl Papo Torres y Freddy Trinidad. El año pasado, Martínez disputó dos combates frente a Ciri Salido, ganando en el primero por decisión unánime para convertirse en campeón mundial por tercera ocasión en los juniors ligeros y empató la segunda vez ante Salido. Por su parte, Berchel, que es el primer clasificado de la OMB en las 130 libras, noqueó a los cuatro rivales que Enfen enfrentó en el 2015. El supercampeón superligero de la Asociación Mundial de Boxeo, el estadounidense Adrián Bronner, estará realizando la primera defensa de su título ante el retador inglés y excampeón británico Ashley Theofane. Actual clasificado mundial número 15 de la OMB en la estelar de una función que se realizará el primero de abril en el D.C. Armory de Washington, D.C., Estados Unidos. Será la primera defensa de Bronner desde que capturó el centro mundial vacante al vencer por knockout técnico en el 12 de agua salto al ruso Khabib Alaperdiev el pasado mes de octubre en Cincinnati, Ohio. Para el campeón Bronner, Theofane es un peleador de clase mundial y presiente que esta será una pelea dura para él. Será la primera oportunidad mundialista para Theofane, quien es considerado por muchos como un contendor de gran fortaleza y talento. El retador llegará a la reyerta mundialista después de seis victorias consecutivas desde que perdió una apretada y discutida decisión dividida en 10 asaltos con el mexicano Pablo César Cano en el 2013. Theofane entiende que esta es la pelea de su vida, que puede definir el resto de su carrera en el boxeo profesional y prometió que no desaprovechará esta enorme oportunidad. Ludo, ha llegado el momento que nuestros televidentes esperan. ¿A quién designa a Notify como el personaje de la semana? Félix, creemos que el campeón mundial unificado de las 122 libras de la FIP y la AMB, Carl Franton, se merece para esta semana el personaje de la semana. Bien merecido por la gran pelea para unificar el título ante Scott Quick. Aunque no fue la pelea que esperábamos, Félix, queríamos más competencia. Fue la verdad aburrida en los primeros 108 asaltos, pero al final fue un triunfo muy importante para la carrera de Franton que se mantiene también invicto en el boxeo profesional y ahora pues soberano campeón mundial unificado de las 122 libras. Carl Franton, el personaje de la semana para Notify TV. Ténganlo presente, en este momento vamos con importantes mensajes y al volver Notify les va a presentar lo mejor de Antonio Margarito y lo mejor de la segunda pelea de Margarito y Miguel Cotto. Volvemos enseguida. ¡Gracias!